Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy como podréis ver, os traigo un nuevo unboxing, ya os lo comenté en el vídeo anterior, seguramente he estado ocupado, he perdido las cartas, por suerte no he perdido las monedas, así que os traigo directamente las monedas. Nuevo unboxing, nuevas monedas, no recuerdo si llegó por carta certificada, si llegó por carta ordinaria, me imagino que por carta ordinaria, porque son poquitas monedas. Pero bueno, como podréis, hoy podemos decir que hacemos un especial San Marino, porque todas las monedas son de San Marino, concretamente del año 1972. Empezamos viendo las monedas, bueno, una a una, si os parece, desde la denominación más baja, damos unos poquitos datos y acabamos el vídeo, tampoco hay que complicarse mucho más la vida. Bueno, pues vamos a empezar por esta monedita de una lira, que como ya dijimos es del año 1972, vale, está hecha en aluminio y bueno, pues está en muy buen estado de conservación. Sí que es verdad que en la cámara especialmente se ve que en esta cara tiene una serie de puntitos, pero bueno, la verdad es que está muy, 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 muy bien conservada. Dejamos la moneda de una lila y le atacamos a la de dos liras, a ver, enfoca, el mismo tema, parece que tiene una serie de puntitos, pero bueno, por el resto está muy bien conservada. Seguimos teniendo la misma representación, aunque si os fijáis, o si os dais cuenta, hay una pequeña diferencia, fijaros. Está mirando, bueno, uno está hacia un lado y el otro está hacia el otro, vale. Bueno, pues esta es la de dos liras, sigue siendo de aluminio. Después tenemos la de cinco liras, este, este personaje, que no sé decir quién es, revisé antes la chuleta y no tengo la... Si es un santo, quién es, no lo tengo, la verdad. Este, vuelvo a mirar también hacia el mismo lado que miraba la de la moneda de una lira, y no sé si lo puse por aquí ya, pero bueno, ya veis, cinco liras. También parece que tiene ese pequeñito, algún detallito, pero bueno, está muy bien conservada. Y por último, tenemos la moneda de diez liras, la última moneda de aluminio, que solo es de aluminio, digamos, vale. Diez liras, y aquí ya cambia un poco la representación, vale. Dejamos las diez liras y le atacamos a las veinte liras, que las veinte liras siguen siendo de aluminio, pero también tienen parte de bronce, vale. Por eso que no podemos decir ya que sea una moneda solo de aluminio, vale. Esta representación por este lado, veinte liras, y por el otro lado, muy similar a la anterior de diez. Vale, ahora sí que ya se acabó el aluminio, y ahora empezaría el acero inoxidable. El acero inoxidable es muy común, bueno, muy común no, las monedas de Italia, del Vaticano, de San Marino, de esa época, incluso de un... De diez, veinte años más para atrás, se hacían en acero inoxidable. Y es por esa razón, precisamente, que es muy fácil encontrarlas hoy en día en buen estado de conservación, vale. Por si no lo sabíais o por si os lo preguntabais. El lado con la denominación y el valor, y en el otro lado, esta representación. Y por último, tenemos la moneda de cien liras. También es de aluminio, eh, perdón, de aluminio, también es de acero inoxidable, y la representación del otro lado. Bueno, ¿cuál nos falta en esta tirada? Nos faltará de quinientas liras. ¿Y por qué será que falta? Bueno, pues faltará porque, justamente, es la moneda de plata. Vale, vamos a ponerlas por el otro lado, para despedir el vídeo. Bueno, era la tontería que quería comentar, ¿no? Así por encima. Y bueno, nada, hasta aquí casi el vídeo de hoy. Espero que os guste. Y creo que os iba a comentar algo. Bueno, aparte, ya sabéis, San Marino, Vaticano, son de esas naciones que, sí, vale, acuñaban monedas. Pero acuñaban cantidades muy bajas. No sé por qué rango, no sé qué rango de acuñación tendrán estas monedas. Sé que una de las pequeñas, creo que no tenía más de 300.000 ejemplares. Bueno, pues pensad, vamos a poner que el resto rondan esa cifra. Entonces, oye, pues monedas tan acuñadas en cantidades tan bajas, pues oye, siempre es interesante tenerlas. Y aparte, ya sabéis, seguro que en el vídeo anterior, ya lo comenté, que tenía interés en darle un empujón a la colección de monedas que tengo de San Marino. Ah, sí, y un detalle que quería comentar. Supuestamente estas monedas son conmemorativas. Todas ellas, incluso estas pequeñas que a priori no conmemoran nada, ¿no? Parece que no tienen, pues por ejemplo, como esta, así algo que supuestamente conmemoran. Supuestamente son conmemorativas. Las páginas que consulté, la chuleta, ¿no?, que siempre os digo yo, lo que consulté, etcétera, etcétera, no dice que conmemoran. Fui incapaz de localizar información sobre ellas, sobre qué conmemoran concretamente. Pero bueno, intentaré seguir buscando esa información, si la consigo, si os interesa, si la consigo, no voy a hacer un vídeo porque ya es pasarse, ¿no? Pero lo que sí que voy a hacer va a ser dejarlo en un comentario o en la descripción del vídeo lo pongo. Quedamos así. Me parece lo más justo para todos. Y bueno, con ánimo de no hacer el vídeo más largo, lo de siempre. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente.